...número 9, Pablo Luna, número 10, Eri Magdalena, el número 11, Juan Coloscavedo, el número 13, Magdalena Lucas, el número 14, Adrián Boratíes, el capitán Colosquise, Gori, Debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ... weary de Borde, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...número 10, Gori, debo y Llamo, director técnico, fíjate del mundo, ...p Alternativo técnico, fíjate del mundo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!